¿Qué pasará en el episodio 39 de Sensal Cap? Encontrarás la respuesta a esta pregunta en este vídeo. Luego, pasemos a nuestro vídeo sin perder mucho tiempo. Antes de pasar a nuestro vídeo, los amantes del dúo de Eda y Serkan. Punto presione el botón me gusta, veamos nuestros números, muchachos. Eda y Serkan se encuentran en el aeropuerto, pero de forma inesperada. El desmayo de Serkan hizo que Eda se preocupara y asustara. Eda dejó de ir. Cuando llegó al hospital, el médico le dio la mala noticia. Explicó que, lamentablemente, Serkan tenía un tumor en el cerebro. Eda está muy molesta. Serkan también se enteró de esta enfermedad. Luego decidió que querían hacerlo antes de que se ha demasado tarde para nada. Escribió en un papel lo que quería hacer. En este episodio, fuimos testigos de momentos divertidos como la investigación del motor y el asesinato. En el nuevo episodio, veremos las aventuras que Serkan quiere hacer. El malestar de Serkan afectó profundamente a Eda y tuvo que tomar una decisión difícil. No se arrepentirá de esta decisión por ahora. Porque la situación de Serkan tiene prioridad. Se dio cuenta de que Selin tampoco estaba realmente embarazada. Por otro lado, Selin está decidido a no darse por vencido. La enfermedad que vivió y los acontecimientos que siguieron llevaron a Serkan a tomar decisiones radicales sobre su vida. Vebemos estas decisiones en la nueva sección. Las nuevas decisiones de Serkan sorprenderán a todos. ¿Crees que Eda y Serkan encontrarán la oportunidad que están buscando para comenzar de nuevo su amor? Esperamos sus comentarios. Senzal Camp con sus emocionantes y cariñosos episodios. Punto estará en las pantallas de Fox Televisión el sábado 10 de abril. Si amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes acceder al canal oficial de la serie desde el apartado de tarjetas y explicaciones. Si te gustó mi video, no olvides hacer clic en el botón me gusta. Punto deja tu comentario en la sección de comentarios. Punto y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.